Por el momento todo va bastante ágil, bastante rápido dentro del punto de vacunación. Dentro de cada una de estas estaciones siempre hay ciertas observaciones que vamos a ir afinando para poder garantizar que esto al final cumple el objetivo, y el objetivo lo tenemos bien claro, garantizar el acceso a 4.5 millones de salvadoreños a la vacuna. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos proteger a la población salvadoreña. Ahora, pues por supuesto sabemos que todo el proceso requiere una planificación, requiere identificar ciertas acciones que van a poder garantizar que sea mucho más efectivo, mucho más eficaz y por supuesto rápido el proceso, y de eso se trata. La dinámica en la pandemia ha sido ir viendo cuáles son las acciones que van a facilitar todo el proceso. Ahorita podemos decirle a la población salvadoreña, estamos teniendo ese acceso a toda la población arriba de 60 años y vamos a continuar haciendo lo necesario para poder hacer llegar cada una de estas vacunas. La población sale agradecida, es importante recalcar eso, que cada uno de estos salvadoreños que se ha presentado este día expresa su alegría de todo el proceso. Siempre vamos a observar gente que está con estas ganas de generar desinformación, pero lo más importante y lo que siempre nos ha dado la recomendación el presidente es que escuchemos lo que la población dice, y la población lo que expresa ahorita es un agradecimiento, una alegría por poder acceder a la vacuna en tiempo oportuno.